¿Qué es la tecnología? 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 sea tanto voluntaria, porque el ser humano realmente no necesita un celular, realmente no lo necesita. Ya he vivido que hay teléfonos fijos a los que se puede llamar, o como se hacía antes, inventar cartas, pero es lo que les digo, se hace la vida mucho más sencilla con simplemente mandar un WhatsApp. Y es muy interesante lo que los demás compañeros, más presentadores estaban diciendo, tanto la robótica, tanto como investigar en los genes de las personas, como en las redes sociales. Todo eso se hace para que la vida del ser humano sea mucho más sencilla. Entonces la reflexión que les quiero dejar hoy en día es que se está creando una dependencia voluntaria, e involuntaria como puede ser un aparato tecnológico, puede ser una cama, puede ser también unas cortinas para que no entre el sol, el piso en el que estamos, el piso en este momento, las sillas en las que ustedes están sentados, esos son aparatos tecnológicos, para que ustedes no tengan que estar sentados en el suelo, para que estén más cómodos sentados allí donde están, para que puedan dormir cómodos, para que tengan un techo sobre sus cabezas. Todo eso son aparatos tecnológicos. Entonces están muy errados las personas que dicen que no dependen de ningún aparato tecnológico, porque es mentira. Una persona que no dependa de un aparato tecnológico, voluntaria o involuntariamente, tiene que ser dejado en un mundo completamente desconocido, desnudo, en un prado, donde no sepa absolutamente nada, donde tenga conocimientos completamente básicos, solamente supervivencia. Y eso que así, el ser humano siempre va a seguir buscando esa innovación. Ese quiero más. Mi vida es muy complicada y necesito hacerla mucho más sencilla. ¿Cómo puedo hacer eso? Con los aparatos tecnológicos. Entonces, como les venía diciendo, la reflexión que les quiero dejar hoy en día, no es que dejen los celulares a un lado, no, eso es completamente erróneo. Y es completamente loco las personas que dicen que su celular no lo necesitan absolutamente para nada, a pesar de que no lo necesitan, lo quieren. Porque el que tenga el último modelo es el mejor, aunque no debería ser así, ya que se vienen etiquetas. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿a qué estamos sometidos? ¿Estamos sometidos a la tecnología? ¿O estamos sometidos a un sistema de gobierno, a unas etiquetas, a una religión? A pesar de que muchos pueden responder que sí, es más importante saber la tecnología y me podría quedar toda una eternidad hablando aquí. Porque el campo de la tecnología es gigante, es, como dije anteriormente, es un mundo que sobrepasa completamente a la vivencia del ser humano. Entonces, esa es la reflexión que les quiero dejar. Que sean conscientes sobre los aparatos tecnológicos. Sean conscientes que cuando lleguen a su casa, la mayoría de las cosas que van a encontrar van a ser aparatos tecnológicos y la evolución de esta. Y como el ser humano, siempre, desde el principio, ha estado de la mano con la tecnología. Muchas gracias.